¿Qué tal? Les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis de un par de divisas y ver lo que podríamos esperar esta semana. Por ejemplo, con el euro dólar americano. Vemos que en la apertura del domingo abrió al mismo nivel donde cerró la sesión pasada, sin embargo comenzó un movimiento bajista. Es interesante notar que penetran ligeramente los mínimos alcanzados en la sesión pasada. Ejecutan las órdenes de rompimiento bajista, stops de los traders que están posicionados a la alza y después comienza una corrección alcista. En la gráfica diaria podemos ver que el movimiento bajista ha ido perdiendo fuerza. Primero toca la media móvil de 20 periodos y ahora ya tocó la media móvil inclusive de 50 periodos. Revisando el euro americano, tuvo un movimiento alcista superando los máximos alcanzados, una baja cantidad de volumen, rangos estrechos. Por lo que podríamos ver una corrección esta semana la media móvil de 20 periodos. De ser así, nos daría una magnífica oportunidad para unirnos a la tendencia bajista del euro americano, donde nosotros colocaríamos un stop por encima de esta señal de debilidad. Por supuesto el movimiento podría continuar también a la baja sin darnos una corrección, pero la corrección nos daría una entrada con mucho menor riesgo. También el euro americano podría continuar su movimiento alcista sin la corrección, pero la baja cantidad de volumen y rangos estrechos incrementan la posibilidad de la corrección, que nos daría una mejor entrada en el euro dolar americano y también en la libra esterlina dolar americano. Nota que se ha estado moviendo el rango desde mediados del mes pasado, niveles bajos del rango finalmente se penetran en las sesiones pasadas, pero ahora hay una corrección también con rangos estrechos, baja cantidad de volumen, por la baja volatilidad de los días de fiesta. De cualquier forma esa corrección hacia la media móvil de 20 periodos nos daría con nuevas señales o una señal de disparo en un marco temporal menor, una magnífica oportunidad para un trade bajista.